1, 2, 3 Estoy cansado, quiero escapar Llego a casa, hice metá Semana pesada, semana laboral Escuchen mi cabera, una búsqueda de gritar Vamos por una, vamos por una Vamos y solo una Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Solo una Sigue, 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 bop, bop SIGUE SIGUE SONGлючene SIGUE 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 BOM BOM SIGUE SIGUE BOM BOM SÓLO UNA SIGUE 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 BOM BOM SIGUE SIGUE SONCHYNE SIGUE SIGUE BOM BOM SIGUE SIGUE BOM BOM SÓLO UNA LLAMO REFUERZOS DODC partager полcek Ellos dicen sí y llegan al lugar, siento que todo vuelve a iniciar, escucho en mi cabeza una bosca de gritar. Vamos por una, vamos por una, vamos por una, vamos y solo una. Vamos por una, vamos por una, vamos por una, vamos y solo una. Vamos y solo una, vamos y solo una, vamos y solo una. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va, va! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sonshine! S.G.E.Y.G.E.G.E.G.E year only one S.G.E.G.E year only one Sigue, sigue, solo una Sunshine is Don Sol, solo una De regreso a tu torreo, de regreso a tu torreo, de regreso a tu torreo, de regreso a tu torreo Haciel Wesley Sigue, sigue, solo una